Cristo Reyes nos hace una pregunta de qué es neurotología. Te prometo que al terminar la charla del doctor César, te contamos todo, ¿sale? Y mientras, muy buenas tardes de ciencias a todos y todas, gracias a quienes nos están viendo aquí, a quienes entraron con nosotros a la sala Zoom y muchas gracias también a quienes nos ven desde Facebook Live y otras plataformas donde nosotros estamos proyectando. Hoy tenemos el inicio de nuestras tardes de ciencias y vamos a iniciar con una super charla sobre el comportamiento social y otras curiosidades del macaco moro, que su verdadero nombre, que solamente los más cultos y dotados lo saben, macaca maura. Ahora, quienes nos van a dar esta charla es el doctor César Rodríguez del Castillo, que va a estar, bueno, ahorita lo voy a presentar y él nos va a decir su nombre cuando empiece a charlar. Le acompañan la doctora Denise Spahn, que además está de manteles largos porque ya es SNI 3. ¿SNI 3, doctora? ¿O subía SNI 2? Subía SNI 2, lo cual no es poca cosa, pero ya le estamos vaticinando el 3 para pronto. Muchas felicidades, doctora. Además, súper joven y ya con ese nivel de productividad en el área de las ciencias que domina. También son parte del equipo el doctor Bonaventura Mayolo y la doctora Federica Amiqui. Amici, no sé cómo se pronuncia, pero ahorita nos van a decir. Ellos no van a estar con nosotros, pero son supervisores y miembros del comité doctoral del doctor César, así que les damos todo el crédito. El maestro, bueno, el maestro y doctorante ahora César Rodríguez del Castillo es licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca con másteres en Biología de la Conservación y en Primatología. Actualmente cursa el doctorado en el Instituto de Neurotología, uno de los mejores institutos de la Universidad Veracruzana y del mundo. Y la doctora Denise Spahn, como ya les dije, es investigadora de tiempo completo en este instituto, el Instituto de Neurotología, una de las joyas de la corona. La corona está enfocada a la conservación de mamíferos y su hábitat con especial interés en cómo los animales afrontan cambios antropogénicos, es decir, producidos por las personas naturales y también climatológicos en su entorno. Y la charla que hoy nos van a dar, pues como ya les dije, se titula Comportamiento Social y otras curiosidades del Macaco Moro. Listo, adelante. Pues muchas gracias Gladys por esa introducción tan bonito. Qué emoción estar aquí, la primera de esta temporada, primera de nuevos semestres, bienvenidos a todos. Yo no voy a hablar mucho, solo me da muchísimo gusto de introducir a César. César es uno de mis estudiantes y gracias a él y todos los otros es posible ser muy productiva porque hacen proyectos tan emocionantes, tan interesantes, que de verdad se inspiran un montón para seguir haciendo investigación. Entonces, ya estamos aquí para escuchar de todo. Vamos a estar con César, que está en campo en este momento, entonces está transmitiendo desde muy lejos. Entonces, César, ¿dónde estás? ¿Y a qué hora es donde tú estás? Pues el pueblo se llama Vira y está en la isla de Sulawesi, Ocelebes, en Indonesia. Y ahora mismo aquí son las 7 y 5 minutos de la mañana. Lo gracioso es que aquí es día 14 ya, así que voy un día por adelantado, digamos. Y no solo la distancia, que ahora lo veremos en un vídeo, también es el gran cambio horario que hay entre México y entre Indonesia. Y luego, como bien he dicho, ya nos han introducido muy bien y muy en detalle. Y luego añadir que el proyecto está dentro del proyecto de Macaca Maura, que vemos aquí el logo en la parte inferior. Y también es un proyecto de colaboración entre varias universidades. Es la Universidad Veracruzana, que es donde Denise y yo estamos. Y luego también a una universidad de Indonesia, la Universidad de Leipzig en Alemania, la Universidad de Lincoln en el Reino Unido. Y voy a pasar a la diapositiva. A ver si queremos que funcione. Aquí. Vale, o sea, como he dicho, es para poner a la gente en situación y para dar una mejor idea de dónde estoy. Aquí empieza con el mapa de... Vale, le doy al vídeo a ver si funciona. Entonces, para transportar a la audiencia. Aquí es como tan lejos estoy de México. Es en Indonesia. Aunque ha ido un poco rápido, lo puedo parar un segundo. Porque aquí se debería ver el mapa de Indonesia. A ver si aparece. Y bueno, ya como hemos dicho, a parte de la distancia también es el cambio horario. Normalmente a estas horas estaría yendo al campo a seguir a los macacos, al grupo. Pero hoy hemos cambiado el plan y estoy primero aquí en esta conversación. Así que muchas gracias por la invitación. Y luego ya después iré a ver al grupo. Ahora hay otro estudiante que está siguiendo. Entonces, la siguiente diapositiva. A ver si pasa. Este. No sé si se ha visto bien en el vídeo, pero se ve aquí. La isla de Sulawesi esta que está en el centro de la pantalla. Tiene una forma bastante peculiar, la verdad. Y se encuentra en una zona muy especial. Porque entre esta isla y la que está al lado, que es Borneo, hay una línea que se llama la línea de Wallace. Y por qué es importante o por qué es algo a destacar. Es porque esta línea hace que se separen los continentes de Oceanía y de Asia. Y por ejemplo, muchos de los animales que también están en Borneo, también están en el resto de Asia, por así decirlo. Pero en el otro lado de la línea, en Sulawesi, Oceanía, Australia y demás. Muchos de los animales son bastante característicos. Todos tenemos los marsupiales o los canguros. Y hay animales que solo están en Australia, que no están en ningún lugar más. Y es debido a esta línea. Porque esta línea está ahí o esta separación entre islas. Está ahí por cientos o miles de millones de años. Entonces, nunca ha podido ser que los animales de un lado pasen al otro y viceversa. Pero en este caso os lo voy a hablar de los macacos. Eso sería mucho de lo que hablar. Y la isla de Sulawesi tiene siete especies. Son todas endémicas de esta isla. No se pueden encontrar en otro lugar del mundo. Puede que la que se conozca es esta de aquí. El macaco cristal negro, arriba a la derecha. Y que la foto está en la derecha. Hubo hace unos años una foto muy famosa de uno de ellos. Porque un fotógrafo tenía la cámara puesta para observarlos. Y uno de los macacos se acercó y se hizo un selfie, por así decirlo. Entonces, se volvió bastante famosa. Pero de la que yo voy a hablar y de la que yo voy a estudiar está abajo a la izquierda. Como bien ha dicho Gladys, es macaca maura, por el nombre en latín. O macaco moro, por el nombre común. Y que su distribución solo abarca la zona en azul, en la parte sur de la isla. Sin embargo, uno de los motivos de por qué estudiar esta especie es porque no se sabe mucho sobre ella. De hecho, este mapa es de 2018. Fue publicado en 2018. Y dice que la distribución única abarca esta zona azul que se ve dibujada ahí en el medio. Sin embargo, yo estoy mucho más al sur y puedo confirmar que aquí hay macacos porque no los sigo muchos días a la semana. Así que esto debería estar más actualizado. Y por eso un compañero del instituto, Víctor Beltrán, él centró su proyecto en estudiar la distribución mucho más en detalle. Y viajó por toda esta zona poniendo cámaras trampa para detectar la presencia o no de los macacos. También es otro estudiante de DENIS. Y no solo la distribución, de dónde se distribuye o no, pero también en los números. Porque se enfrenta a un montón de amenazas y también parece ser que los números han traducido mucho, pero no hay información sobre ello. Entonces, él centró su proyecto en la distribución y las poblaciones de macacos. Entonces, la especie en sí. La especie en sí es una de las siete especies de macacos de Indonesia. Hay unas 20 especies de macacos más o menos en el mundo. Y los de Sulawesi son, digamos, un caso especial por, como bien he dicho, el comportamiento social. Pero antes de llegar a ello, explicaré un poco sobre ellos. Viven en grandes grupos de machos y hembras. En ese sentido, se parecen un poco a los monos araña de allí de México porque son grandes grupos donde varias hembras y varios machos viven juntos. También, por ejemplo, se alimentan de fruta. La fruta es una gran, es muy importante en su dieta, que es también parecido a los monos araña. Aunque es diferente, por ejemplo, con los arahuatos, otros monos arañadores, que se alimentan mucho más de hojas. Otra diferencia es que son principalmente terrestres. Pasan la mayoría del tiempo andando por el suelo y únicamente se suben a los árboles para comer, descansar y para dormir. Aquí, en esta foto de aquí, de a la derecha, se ve que es justo antes de que se empiece a hacer de noche. Así que cuando se empieza de noche y el sol empieza a desaparecer, se suben todos a los árboles y buscan un lugar cómodo para pasar la noche. Y esa sería otra diferencia porque tanto los arañadores como los arañones la mayoría del tiempo la pasan en los árboles, en las copas de los árboles. Pero estos animales no. En cuanto al comportamiento social, la peculiaridad es que se supone que son muy tolerantes entre ellos. Y eso también es parte del objeto de estudio, el estudiar el comportamiento mucho más en detalle para contrastar esta información y desarrollarlo. Y como dos ejemplos que creo que son muy característicos para explicar esta tolerancia, es en la foto de la izquierda. Vemos cuatro animales que están relativamente juntos los unos a los otros. Y aunque no se ve bien, están comiendo arroz. Es cierto que no es el alimento más adecuado, pero era un buen ejemplo para ilustrar la tolerancia. Porque el arroz es, alguien lo ha arrojado allí y lo cocinaría, no lo querría y lo arrojó al suelo. Entonces los macacos se acercaron y empezaron a alimentarse con ello. Pero al ser un alimento que no tienen a menudo, es bastante atractivo para ellos. Entonces, en especies que son menos tolerantes, un animal más dominante o el jefe del grupo, por así decirlo, acapararía este recurso y no dejaría a otros animales acercarse. Sin embargo, en esta especie aquí vemos a cuatro y estaban sentados alrededor del arroz y estaban todos comiendo. Y recuerdo que el tiempo que los observé no hubo ningún conflicto, ni ninguna señal de tensión, ni los cuatro pudieron comer arroz tranquilamente. Así que es un buen ejemplo para explicar la tolerancia. Y otro caso es este vídeo de aquí, que a ver si funciona. Y ahora explicaré el vídeo. Lo puedo pasar un momento. El animal que hemos visto en la parte superior es el animal más dominante del grupo. Y el animal que se ve en la parte inferior es otro macho, adulto también, pero es de menor rango, digamos. En muchos grupos de primates existen como jerarquías en función del nivel de dominancia de los animales. Y en aquellas especies que son menos tolerantes, el jefe del grupo, por así decirlo, raramente va a perder una pelea, por así decirlo. O los menos dominantes no se atreverán incluso a luchar. Lo que harán será huir y no intentarán hacer nada porque es bastante común que pierdan la pelea. Sin embargo, en esta especie, no sé si he podido apreciar bien en el vídeo, pero el macho menor dominante, aunque acaba retirándose, acaba perdiendo, que ahora lo veremos, intenta varias veces responder con agresión e intentar seguir ganar, digamos, la pelea, por así decirlo. Se le ve gritando y se le ve acercándose a un macho dominante, pero al final tiene que huir. Pero como bien he dicho, en otras especies esto no sería una opción. En cuanto el macho dominante hiciera el primer intento de asustar o atacar al menos dominante, este huiría y sería el final del conflicto, por así decirlo. Luego, una de las curiosidades que llaman mucho la atención de esta especie, incluso en la población local, es el cambio de color que tienen, de pelaje que existe entre los diferentes miembros del grupo. Aquí a la izquierda vemos a una hembra y a un bebé, que cuando nacen tiene la piel muy rosa, el pelo bastante oscuro, pero la piel es de color rosa. Luego, con el paso del tiempo, después de al cabo de unos meses, la piel se volverá oscura, que es el color característico de todos, pero cuando nacen son así, de graciosos. Y luego los tonos, aunque normalmente son marrones, el tono cambia y, por ejemplo, la foto también se ve macho muy, muy oscuro, casi negro en algunas zonas, y un juvenil que es bastante más claro, que parece casi rubio, por así decirlo. Y el caso más especial es que algunos miembros del grupo son de color blanco o grisáceo, y luego también han perdido la coloración, la pigmentación en ciertas zonas de la piel. Aquí vemos que hay varias zonas de animal que son de color rosa, de diferente intensidad. Se parece un poco al vitíligo en humanos, no sé si alguien ha conocido a alguien con esta enfermedad, por así decirlo, pero es que se pierde pigmentación en ciertas zonas del cuerpo y aparte en puntos o zonas que son más claras. En este caso, en los macacos no se sabe muy bien por qué es. Parece ser que aquellos animales que desarrollan el pelaje blanco o las manchas rosas, con el paso del tiempo, cuando se vuelven más mayores, esto se acentúa, pero no ocurre en todos. No es como muchas personas que empezamos a desarrollar canas y el pelo gris, pero en ellos no. Por ejemplo, el animal del centro, que es marrón oscuro, seguramente cuando sea un animal de edad avanzada, seguirá siendo marrón. No cambiará drásticamente a blanco y a gris, como este que tenemos aquí a la derecha. Que de este tengo que decir que es mi animal preferido, porque el año pasado, cuando estaba estudiando en este grupo, era el que me confirmaba que estaba siguiendo al grupo correcto. Porque hay varios grupos viviendo en la zona y al llegar, pues no sabía muy bien en qué zona se distribuía. Pero cada vez que veía a este animal, entonces estaba convencido que siempre estaba siguiendo al grupo correcto y por eso se convirtió en mi favorito del grupo. Otra curiosidad que también leer sobre ello me llamó mucho la atención y lo veo cada día siguiendo al grupo y creo que es algo que es divertido de explicar y también para la gente de la tienda, es estas dos especies de aves. A la izquierda es el drongo crestudo y a la derecha es el mancoja de célebes, que tiene el pico mitad amarillo, mitad rojo. Las dos creo que son endemismos de Sulawesi, como muchas de sus especies, así que solo se pueden encontrar aquí. Pero estas dos especies han desarrollado una especie de simbiosis o de relación con los macacos de las que salen beneficiadas y es que cuando los macacos van por el suelo crean bastante barullo y bastante caos. Entonces muchos insectos y muchos pequeños lagartos lo que hacen es subirse a los árboles para escapar de los macacos, ya sea del ruido o porque los macacos se los comerán. Pero, aunque muchos escapan de los macacos, espero que se vea bien en esta foto, no escapan a las aves porque están arriba de los árboles esperando. Y aquí, por ejemplo, vemos al macoja desde abajo que ha capturado un pequeño lagarto que seguramente pensó, me he podido escapar de los macacos y estoy seguro ahora en el árbol, pero llegó el macoja y se lo comió. Y estos dos aves también hacen que mi trabajo sea mucho más fácil porque hay veces que es difícil de ver a los macacos o de encontrarlos, pero veo al ave volar o escucho las vocalizaciones y entonces me ayudan a encontrar grupo y me guían hacia donde tengo que ir. O sea que cada vez que las veo también es un momento de felicidad porque siempre, si ahora sigo a las aves, puedo encontrar los macacos más fácilmente. Y hay alguna vez que no están con ellos y es un poco excepcionante porque me pongo a seguir al ave pero no hay señal de los macacos, pero muchas, muchas veces sí están cerca. Aquí, ahora es otro vídeo, espero que también se vea, pero antes de reproducirlo tenía que decir que muchos de los primates se comunican por vocalizaciones, depende del contexto o la interacción que quieran tener, tienen diferentes vocalizaciones. Creo que también una muy característica es la del sarguato, la del monoollador y seguro que muchos le han escuchado hacer ese ruido tan característico por las manianas. Y en estos macacos tienen un gran repertorio, pero una de las más características de esta especie y de otras estrellas es la huesti, pero ahora yo en esta especie en específico. Se llama la lotco, lo es una llamada muy fuerte, que cuando la escuchas por primera vez se asemeja a la vocalización de un ave. De hecho hay turistas o gente que viene y si lo escucha ellos se creen que son pájaros. Siempre dicen, oh, qué pájaro más raro, pero no es un pájaro, es esos macacos. Y la voy a reproducir y luego podemos explicar un poco más sobre ellos. Aquí, hoy, se pasó. A ver ahora. Ahora. Vale, pues ha sido fuerte y se oye muy, muy lejos. De hecho he leído que puede llegarse a oír hasta 150 metros de distancia desde el animal que lo hace. Lo gracioso, lo curioso, es que solo la emiten los machos dominantes en el grupo. Se supone que todos los machos son capaces de emitirlo, pero solo lo harán si tienen la posición o una de las posiciones dominantes en el grupo. O sea que eso ya es bastante curioso en sí mismo, porque si hay cambios de jefe, habrá también cambios de quién emite esta vocalización. También me ayuda a encontrar al grupo a distancia, así que eso me parece perfecto que tengan este tipo de pequeños detalles que hagan el trabajo más sencillo. Y en cuanto a la función de la vocalización, como muchas otras cosas, no está claro del todo, pero parece ser que ayuda, si el grupo está muy disperso o está expandido en un área muy grande que empiezan a dejarse de ver los unos a los otros, el macho hará esta vocalización y o el grupo va hacia donde está el macho o el grupo contestará con otro tipo de vocalizaciones y el macho entonces los localiza y sabe hacia dónde. También lo escuchamos muy a menudo cuando hay peleas, cuando hay conflictos, así que si hay una pelea en alguna parte del grupo y el macho lo escucha, hará esta vocalización y muy a menudo paran, es como para decirlos, vale, se acabó la pelea. Y se cree, pero es un poco menos seguro que también, como se escucha a tanta distancia, que ayuda para comunicarse con otros grupos vecinos para decir, vale, aquí estamos nosotros y esto es nuestro territorio, nuestro ámbito hongareño, entonces otro grupo sabe si ir o no ir porque está la presencia de otro grupo. Así que también es una curiosidad de esta especie. Luego, quería explicar un poco más ahora mismo lo que estamos haciendo. Además, bueno, la idea es estudiar el comportamiento, como he dicho, sobre todo social, y comprobar ese nivel de tolerancia o no que exista en estas especies, pero el primer paso para ello es identificar individualmente a los animales, que es un trabajo bastante complicado porque, por ejemplo, esta es una foto que tomé en una carretera y lo bueno de la carretera es que los ves mucho mejor, los ves más claramente, pero aún así muchos de ellos son muy parecidos. Hay pequeños cambios como el tamaño, unos son más grandes que otros, o, por ejemplo, aquí el individuo del medio parece que tiene la boca siempre abierta, pero esta foto tiene truco porque es la carretera donde se ve mucho mejor, pero cuando están en un árbol o corriendo por el bosque es mucho más complicado. Pues suerte, como hemos dicho con el pelaje, hay algunos que son muy característicos, aquí tenemos este individuo que hemos trabado antes, es mi favorito, y es cierto que cuando más tiempo pasas con ellos y puedes sacar fotos y observarlos y demás, entonces empiezas a ver diferencias más sutiles. Aquí a la izquierda tenemos, este es el dominante que habéis visto haciendo la vocalización, y se llama el hati, que hati significa corazón en indonesio, y es por la marca que tiene aquí en la mejilla, no sé si se puede apreciar bien, que parece que tiene un poco la forma de corazón, entonces decidimos nombrarle así, y es una marca muy pequeña, pero es suficiente para saber qué es él. Otros no tienen marcas, desafortunadamente, son marrones con color café, con la cara también, marrón oscuro, pero por ejemplo este animal, mera, tiene este dedo que está permanentemente dislocado, pero ya les digo que no es fácil porque si está trepando por un árbol o andando y no ves el dedo, es complicado saber qué es él, pero bueno, llegará un momento en que puedas ver el dedo índice de su mano derecha, entonces confirmar qué es él o no, y luego están los animales más característicos, que este es puti, que puti significa blanco en indonesio, y este tiene demasiadas cosas, tiene la pigmentación, el color blanco, todo, todo sobre él llama la atención, y pues eso, algunos son más fáciles, pero otros muchos de ellos son pequeños detalles como puede ser un dedo o una mancha específica en una mejilla o en una ceja, y estos son los machos, que son de mayor tamaño, son un poco más sencillos, pero las hembras es bastante más complicado, de hecho estamos ahora trabajando en ello, y cuesta, cuesta bastante más, pero bueno, espero que pronto tengamos todos los individuos identificados. Luego volviendo a Avira, al pueblo en el que ahora mismo estoy, es un pueblo pesquero muy pequeño en la costa sur de Sulawesi, pero que gracias a sus playas y a los arrecifes de coral, es un destino turístico bastante importante la zona, y tanto de gente local como de extranjeros, hay muchos que vienen a bucear aquí, pero también está explotando en los últimos años y está aumentando de forma exponencial, lo que hace que el, digamos, la zona no esté tan preparada como para la cantidad de turistas que recibe. Sería, aunque mucha menor escala, algo semejante a lo que ocurre, digamos, en Tulum o en la Ribera Maya, aunque allí el turismo lleva siendo un factor muy importante por muchos años, entonces es un poco diferente, aquí esto es un poco, no está en ese nivel de momento. Puede que en el futuro llegue, pero de momento no. Pero esta afluencia de turistas hace que los animales se meten a bastantes desafíos o retos relacionados con la actividad humana. Y, pues, siempre está la tala de árboles, aquí los podemos ver. Fueron a una zona que normalmente era bosque, pero donde habían talado todo el bosque, ya sea por el uso de madera, porque utilizan la madera para construir o para hacer fuego o demás, o para limpiar el área de vegetación y entonces poder construir nuevos asentamientos, casas, hoteles, etc. Entonces, donde ahora había bosque, ahora hay construcciones humanas y se tiene que adaptar a ello. Aquí vemos unos cuantos que se subían al tejado de esta casa de aquí y los animales más jóvenes parece que lo usaban de tobogán, como de columpio, para bajar, deslizando. No sé si a propósito o lo hacían por error, porque se resbalaban, pero parece que algunos lo usaban más veces. Y aquí algo menos gracioso, por así decirlo, de lo mismo. Está en una zona, este macho está en una zona turística y está buscando comida de los cubos de basura. Lo que también es un problema, pero tú una foto que lo representa mejor, que es esta. Porque, como bien he dicho, la zona ha estado preparada también para la afluencia de turistas, entonces no hay un sistema de recogida de basuras. Y lo que ocurre es que los hoteles o las casas lo que hacen es arrojan toda la basura en zonas específicas de sus terrenos o en una zona del bosque, creando montañas enormes de basura. Y muchos de los animales van a rebuscar y a comer de estas montañas. Entonces, hace que sea peligroso, no solo por el alimento procesado y los alimentos que no son sanos para ellos que ingieren, pero es todo tipo de basura. Entonces, si una persona está enferma, tiene catarro, se limpia los mocos de la leche y tira el pañuelo, después los macacos o animales van a ir y van a estar rebuscando y van a entrar en contacto con estos desperdicios y puede ocasionar también enfermedades y problemas de salud en los animales. Pero el problema es ese, que no hay un sistema de recogida y de tratamiento de residuos, entonces la única que hacen es arrojarlo en estos montículos y cuando es demasiado grande lo quema. Se quema y vuelven de nuevo. Pero entre medias, entre que se quema y no, muchos animales van a buscar comida en esos lugares. Y por último, hay otras amenazas que son menos obvias, por así decirlo, pero que también ocurren. Y también derivadas de la actividad humana. Por ejemplo, aquí vemos dos perros que son mascotas de gente de la zona, que están sueltos y todo el día arriba para abajo. De hecho, me los he encontrado varias veces por el bosque. Y muchos de ellos son curiosos o les gusta ir a por los macacos. Aquí en esta foto se ve que el macaco parece que lo tiene bajo control porque ni siquiera les está mirando, aunque los dos perros están relativamente cerca. Pero es cierto que es un elemento más que los tiene alerta y que están siempre mirando bien los perros, no, por aquí me puedo mover o no. Y en muchos casos lo conocen o lo verán venir y entonces lo podrán evitar. Pero seguro que hay casos donde no es tan fácil o los pillan desprevenidos o más. Así que es otro de los problemas que se tienen que enfrentar, aunque es en menor medida o pasa con menos frecuencia que la basura, por ejemplo, o la tala de diferentes zonas del bosque. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Y sí, si la gente tiene preguntas o quieren saber más, pues abrazo el momento. Muchas gracias. Doctora Denise, ¿algo que quiera agregar o contarnos en lo que les invitamos a que formulen sus preguntas o comentarios? Sí, claro. Ay, perdón. Sí, ese trabajo de César sobre este marco de trabajo sobre esta especie que estamos haciendo en conjunto con varias universidades. Y es un proyecto súper colaborativo. Y es muy bonito porque empezó con simples preguntas como, ¿de verdad dónde hoy en día se encuentra? Porque como César mencionó y mostró en los últimos diapositivas, el área en donde se encuentra esta especie está cambiando muy rápido. Entonces, en los últimos 30 años se ha perdido tanto bosque en el sur de Sulawesi, en el sur de esta isla, de que no sabemos, no sabemos dónde todavía hoy en día sigue siendo existente porque hay tan poquito hábitat potencial donde se podrían estar. Entonces, el primer estudio se enfocó y está todavía en camino de buscarlo. Pero una cosa es buscar dónde está. Y el otro es saber también cómo la especie sobrevive, dónde le toca. En ese caso vemos que esos macacos están viviendo justo al lado de humanos. Y mucho de la investigación que estamos haciendo como grupo ahora se está enfocando en ese tema, cómo compartimos espacios con otros animales. Y lo interesante es que si estás trabajando por Tulum, en Quintana Roo, o hasta Sulawesi, al otro lado del mundo, vemos de manera casi repetida muchísimas cosas. So, las especies de animales pueden cambiar, pero están haciendo lo mismo. Están aprovechando de comidas que normalmente ellos no consumirían. En este caso es basura. En otros lados es tal vez alimento que la gente les da de la mano. Vemos que esos macacos están usando la carretera para cruzar. Entonces, imagínate la probabilidad de ser atropellado. Eso es algo que también en las Américas vemos como un problema para mucha fauna. Entonces, es una de las bonitas cosas en hacer proyectos en diferentes partes y tener estudiantes trabajando en temas muy relacionados, pero en otros lados, es que no solo se enfoque en las diferencias o las especialidades de cada especie, pero también lo que une cada de ellos, ¿no? Que en combinación vemos muchas similitudes que esperemos entonces entender a más profundidad para ver potenciales soluciones para todas esas complicaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguien de la sala quiere hacer una pregunta o tiene algún comentario? Anímense. Voy a revisar las redes sociales. Veo que Isabela tiene una duda. Bueno, adelante, Isabela. Sí, hola. Yo tengo una pregunta. ¿Quisieras saber si estos monos se acercan a los humanos o si llegan a meterse a las casas? Sí. La verdad que hablando en las casas, creo que menos, pero hablando con los diferentes dueños de hoteles de la zona, muchos de ellos tienen historias de que se metieron en la cocina y robaron los huevos o la fruta o cosas así. Incluso me han enseñado vídeos de que han aprendido a abrir frigoríficos porque tienen cámaras mirando por seguridad, pero entonces se ve al grupo de macacos llegar, abrir la puerta del frigorífico y robar todo lo que pueden y más. Y algunos están probando medidas como estos sistemas de seguridad para niños pequeños o para bebés que no puedan abrir el frigorífico por accidente. Pero creo que los macacos llegaban y empezaron a... Sabían que se abría, entonces tiraban tanto que se acabó rompiendo y consiguieron abrirlo igualmente. Y hay algunos más tímidos o algunos que lo hacen en horas cuando no hay gente, pero en esta especie los que migran entre grupos son los machos, o sea que cuando llegan a edad adulta dejan su grupo y viajan y se intentarán emigrar a otro grupo diferente y cuando están solos suele ser cuando deben tomar más riesgos o cuando hacen más a menudo. De hecho, hay veces que donde yo vivo ahora mismo es en uno de los hoteles, en casa de un amigo. Y cuando estoy trabajando en el ordenador he visto dos veces a este macaco llegar corriendo, entrar a la cocina, agarrar un banana y salirse corriendo con las bananas. Así que sí, y algunos parece ser que se están volviendo más, no agresivos, pero como menos tímidos en cuanto a ello, entonces lo siguen haciendo a menudo. Lo que no hay o no he visto es la gente activamente alimentándolos, ofreciéndolos comida de la mano o cosas así, que en otras zonas sí ocurren. Pero sí han aprendido que frigoríficos, que cocinas o que depende de qué zona pueden robar comida porque son mucho más rápidos que nosotros o saben a qué hora si van a las seis de la mañana cuando ya es de día pero la gente no ha empezado a trabajar, entonces el riesgo es mucho menor que si van a las doce cuando la gente está comiendo en el restaurante. Así que sí, sí lo hacen. ¡Qué interesante! Isabela, ahí está tu respuesta. ¡Qué interesante! ¿Alguien más quiere participar o comentar? Tengo una pregunta. Bueno, hablaste un poco sobre esto. Es una pregunta de redes sociales que dice ¿qué papel juegan los bacacos moros en su ecosistema local? Pues creo que uno de los principales es semejante a los monos de daña. Como comen tanta fruta, muchas de las semillas de las que se alimentan no se digieren. Entonces, creo que seguramente no sería algo más que hay que estudiar también en detalle porque como he dicho hay muchas cosas que no están claras con esta especie. pero creo que sí también harían dispersadores de semillas porque, por ejemplo, hemos visto esta vez que hay una zona donde está creciendo una pasiflora, una fruta de la pasión que creo que es invasiva, no es de Sulawesi, pero hay una zona del bosque donde viven que están todo el día alimentándose de esta fruta de la pasión. Y por lo que he leído las semillas son muy difíciles de digerir. Normalmente es alimento de aves pero los macacos les encantan. Y cuando me encuentro heces en la carretera si las inspeccionas tienen semillas de esta fruta y depende de qué zona ves que se han alimentado de ciertas nueces o ciertas semillas que no se digieren o sea que seguramente también esparzan semillas allá donde van de lo que se han alimentado anteriormente. Así que seguro que es uno de los papeles principales que tienen como muchos de los animales que son frugívoros y que se alimentan de diferentes frutas. Y puede que tengan más roles o más funciones pero creo que sería algo que habría que también estudiar más en detalle. Tal vez al final de tu trabajo de campo se da más cuenta. Apenas César apenas llegó apenas empezó es la segunda vez que iba a Silvici estaba por su maestría pero por el doctorado está al inicio. Entonces justo en un año creo que sabríamos muchísimo más porque va tantos días a la semana por tantas horas corriendo atrás de heces macacos y viéndolos como paparazzi prácticamente que va a aprender un montón y seguramente muchos de las mismas dudas que tienen ustedes justo en este año esperemos de irlos resolviendo poco a poco. Perfecto entonces dentro de un año vamos a tener de nuevo a César pero ya con información inédita para esta especie una pregunta que se me hace muy curiosa alguien mientras alguien de la sala formula la suya nos lo hicieron en redes sociales y dice ¿por qué son moros? ¿por qué son más? ¿por qué son de ese color? ¿no? El color porque yo también cuando vi fotos digo ¿cómo puede ser que siendo tan oscuros viviendo entre vegetación no llamen la atención? Pero una vez que los empiezas a seguir te das cuenta de por qué el color porque en el suelo donde están por lo menos en esta zona es roca volcánica que también es marrón en la foto que creo que tengo detrás se vean que parece grisácea pero cuando están en digamos si están en una copa de un árbol y da el sol se ven mucho pero cuando están abajo entre los árboles entre las sombras muchos de ellos si no se mueven no les ves porque la luz no pasa entonces como toda la zona debajo de los árboles es de color oscura de color marrón y se camuflan perfectamente pues yo es la misma duda yo cuando los vi digo pero son muy oscuros hay otras especies que son más claras no sé pero es cierto que si hay veces por ejemplo cuando llueve ellos bajan más todavía se esconden debajo de los árboles y muchos días cuando llueve es casi imposible encontrarlos porque no se mueven están solo acurrucados debajo de un árbol para cubrirse de la lluvia también la lluvia hace mucho ruido en las hojas muchas veces cuando los encontramos es porque hemos escuchado que han saltado entre un árbol o otro las vocalizaciones como he dicho antes pero cuando llueve como no casi no se mueven solo se quedan quietos esperando a que pare no los ves el color es muy parecido al suelo donde habitan y es difícil de ver y el nombre es porque parece que es un problema yo creo es mi opinión personal pero parece ser un problema en muchos niveles los nombres de las especies en latín muchos de ellos fueron puestos por exploradores europeos y los nombres que utilizaban algunos de ellos pecan de ser un poco racistas por así decirlo porque entonces llegarían verían que el macaco es marrón y dirían ah como los moros en el norte de África entonces llamamos al macaco macaco moro porque por ejemplo en el norte hay otro espejo que es de color negro y también se llama macaca negra pues negra de negro y le llamaron con ese nombre así que creo que es el nombre no estoy seguro tendrían que mirarlo pero puede que sea algo semejante porque es cierto que hay nombres que en aquel entonces estaría bien pero ahora mirándolos desde la perspectiva no son los más indicados muchas gracias muchas gracias Letita ahí tienes tu respuesta alguien más quisiera hacer algún comentario pregunta antes de que nos vayamos a descansar por el día de hoy a la una a las dos y a las tres pues muchas gracias ya las preguntas que vayan llegando de manera asincrónica se las haremos llegar está tu correo como correo de contacto entonces les agradecemos mucho su paciencia mucho estar con nosotros aquí en esta tarde de martes la primera de la temporada muchas gracias doctora Denise muchas gracias César en la siguiente ocasión que nos veamos el martes 20 de agosto tendremos la charla de óxido de cloro y su efecto sobre la microbiota con la doctora Nadia Juárez Trujillo de el centro de investigaciones en alimentos IDEA de la universidad veracruzana le acompañan Maribel Jiménez Fernández y Salvador Sánchez Mendizaba dos investigadores destacados de nuestra universidad este quisieran darnos unas palabras para despedirnos de doctora Denise este César muchísimas muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de compartir un poquito y llevarles de aquí de Jalapa hasta hasta Sulawesi y imagínate qué hora tenemos siempre nuestras reuniones porque tanto estamos a 14 horas de diferencia de diferencia sí exámenes como a las 10 11 de la noche y cosas como darnos entre todos pero siempre es muy bonito que podemos hacer eso no solo compartir lo que ya hemos aquí de cerca pero hasta llevarles al otro lado del mundo para compartir un poquito qué hacemos allá como Universidad de Veracruz y San Antonio pues muchísimas gracias por la invitación sí muchas gracias por todo su esfuerzo Celg Legorreta nos pregunta el resto para el resto de las charlas es el mismo link sí es el mismo link para todas las charlas este les esperamos en la siguiente recuerden que quien necesite constancia para su escuela o para pues nada más para tener el recuerdo nos las puede pedir este a mi correo gyanes y a n z arroba v punto m x o en nuestras redes sociales en facebook en instagram o en x como dirección general de investigaciones a nombre de el doctor Roberto Centeno Cuevas director del director general de investigaciones les damos las gracias y les esperamos en la siguiente ocasión adiós gracias César gracias doctor Denise muchas gracias muchas gracias adiós gracias